Estimados y estimadas, en el curso de gestión de servicios de salud, hablaremos del problema de salud pública y la etapa preparatoria. Propósito de la sesión, reconocer, analizar y explicar el problema de salud pública y manejar la etapa preparatoria de las políticas de salud pública. Definamos en principio política nacional, diseño que sustenta la acción pública y que permite integrar y dar coherencia a todo su accionar, con el propósito de servir mejor al ciudadano. Se enmarca en políticas de Estado y responde en un programa de gobierno, identifica el problema de agenda pública priorizadas por necesidades o demandas ciudadanas, cuenta con objetivos claros que manifiestan las prioridades del país y se refleja en los objetivos establecidos en los planes sectoriales, planes de desarrollo concertado, planes estratégicos y operativos de los gobiernos regionales y locales y las instituciones públicas. De acuerdo al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, es en la fase de políticas y planes coordinados que las políticas nacionales deben concretarse en planes. En otras palabras, las políticas se establecen en planes. Para lograr este propósito, los sectores deben desarrollar sus capacidades de rectoría respecto a las políticas nacionales, lo cual implica explicar resultados, establecer estándares de calidad de servicios públicos, proveer la asistencia y el financiamiento necesarios. En segunda instancia, definiremos el problema público, que es la diferencia entre una situación actual y una situación deseada posible, y el carácter público aparece cuando confluyen las siguientes situaciones. Existe evidencia de carencias y necesidades en las personas o en su entorno, una oportunidad de mejora o un riesgo que se desea evitar. Los actores del ámbito político, junto a la sociedad civil, califican esta situación como indeseable. La solución requiere de la intervención del sector público, aun cuando también implica la intervención del sector privado o de otros actores sociales. En ese sentido, la política nacional responde a un problema público, y sin embargo, no todo problema requiere la elaboración de una política nacional. Por ejemplo, la política nacional para la prevención y control de la COVID-19 requiere de recursos humanos adicionales, y para ello no es necesario hacer una nueva política nacional. Lo que se tiene que hacer es mejorar el instrumento de gestión competente para ello. Tipos de política. Política sectorial y política multisectorial. Ambas establecen qué hacer es. Qué hacer es desde la perspectiva de un solo sector y desde la perspectiva de diferentes sectores. La política sectorial aborda el problema desde la perspectiva de la prevención y control en el caso de salud. Y la política multisectorial en relación al problema lo aborda a través de determinantes sociales de la salud. En la política sectorial hay un ente rector. En la política multisectorial hay un ente conductor. En tal sentido, el ente rector en salud siempre será el Ministerio de Salud, y el ente conductor debería ser también el Ministerio de Salud cuando se tratase de problemas de salud. ¿Es pertinente o no hacer una política nacional? Y para ello utilizamos el análisis de pertinencia, que es una ruta de análisis a través de la cual las instancias de coordinación y discusión de política evalúan las características y necesidades del contexto para cerciorar la conveniencia de la formulación de una nueva política nacional. Y para ello se responden tres preguntas. La primera, ¿el asunto de interés es de carácter público? Si es sí, pasamos a la segunda pregunta. ¿El asunto de interés es de prioridad nacional? Si es sí, pasamos a la tercera pregunta. ¿El asunto de interés es abordado por un instrumento de gestión? Si es sí, hay que optimizar el instrumento. Si es no, hay que elaborar una política nacional. Etapa preparatoria. Los ministerios pueden formalizar el proceso a través de una resolución ministerial, que puede ser del ente rector o del ente conductor. En la etapa preparatoria se debe indicar los responsables de ministerios y sus roles. El titular es el que lidera y conduce políticamente el proceso. Los órganos de línea diseñan y formulan la propuesta de política nacional. La oficina de planeamiento estratégico brinda la asistencia técnica durante el proceso de diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de la política nacional. Y los órganos desconcentrados participan del diseño y la formulación de la política nacional. Se deben identificar a los actores relacionados y determinar su participación. Estos actores tienen un rol importante para cumplir consensos y compromisos. Es importante una adecuada identificación de actores en el territorio, tanto en el diseño y la formulación de la propuesta de política nacional como en su implementación en el territorio. Deben identificarse actores de la sociedad civil, la academia y el sector privado que estén directa o indirectamente relacionados con el problema público identificado en la política nacional. Y para ello se puede utilizar el mapa de actores, que permite la identificación de los mismos y de sus actores y funciones. Se debe diseñar un plan de trabajo, que sirve para organizar y simplificar las actividades necesarias desde la formulación hasta la redacción. Es de carácter operacional y está relacionado a la aplicación de la metodología para el recojo y análisis de información. También se deben establecer responsables y para ello se tiene que entender que debe ser liderado por el ministerio conductor cuando se trata de una política multisectorial o por el órgano designado por el ministerio rector en caso de una política sectorial. Se deben establecer tiempos para cada actividad a través de un cronograma y para ello se consideran dos procesos básicos referidas al diseño y de la formulación y al de redacción del documento. El tiempo que tome el proceso en su conjunto dependerá de disponibilidad de información, nivel de compromiso de los actores vinculados, número de técnicas metodológicas de participación y buena coordinación. También tenemos que determinar recursos y se refiere tanto a los financieros como a los recursos humanos de logística, de infraestructura, entre otros. Y finalmente solicitar la asistencia técnica del Centro de Planeamiento Nacional, que consistirá principalmente en transferencias de la metodología, revisión de los avances y versiones preliminares y absolución de consultas técnicas y metodológicas. Muy bien, y volvemos a lo aprendido. El problema de salud pública se define como la diferencia entre una situación actual y una situación deseada posible. Y en tal sentido, no es una situación que determina el carácter público. Alternativa A, la solución requiere de la intervención solo del sector público. Alternativa B, existe un riesgo para la salud que se desea evitar. Alternativa C, los actores sociales califican a esa situación como indeseable. Y alternativa D, existe evidencia de carencias y necesidades en las personas o en su entorno. Retroalimentación. El problema de salud pública tiene carácter público cuando confluye, entre otras, situaciones que su solución requiere de la intervención del sector público y de la colaboración del sector privado. Por consiguiente, la alternativa correcta es la A, la solución requiere de la intervención solo del sector público. Conclusiones. Refería a tres términos. Política pública nacional, que es el diseño que sustenta la acción pública y que permite integrar y dar coherencia a todo su accionar con el propósito de servir mejor a ciudadano. Problema público, es la diferencia entre una situación actual y una situación deseada posible. Y etapa preparatoria de la política pública nacional, es la etapa en la que se formalice el proceso de elaboración de la política pública nacional. Gracias.